Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, arre porque nos alcanzan. ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá. A toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video. Recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like. Y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean. Recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche. Pues bueno, Diosito los bendiga mucho. Gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos y arre porque nos alcanzan. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. , Gracias. 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 Esperando Así es que ánimo Listos Pasó una tormenta listos Y por ahí las damitas ya casi listas Levanta la mano por ahí cuando ya estén listas Si las damitas ya están listas Vamos a estar listas Para ir con ustedes Vamos a estar listas Vamos a estar listos Vamos a estar listos ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡A la cuenta de una, dos, y media, tres! ¡Esta es la buena! ¡Esta es la buena! ¡Listo! ¡Listo! Porque dice... ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Ahí tenemos el autor que ha desatado su regalo de empresa! ¡A las tres! 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 Globos y más globos Es lo que tenemos ahí de regalo Ahí tenemos ya, están saliendo los regalos sorpresa Son varios, varios regalos Y sigan saliendo, felicidades a los novios Otro más, una de redón Y sigan saliendo, felicidades a los novios 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 Y sigan saliendo, seguimos sacándole guapaquito Sabroso, cachorro y dice ¡Suscríbete al canal! 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 José Francisco era el hombre de aquel ritual protestado igual que romaba un caballo y otra punta del ganado una vez que lo agarré con el cuerpo del delito se hubiera imposible en color alz, abrando a sus seres solitos con un palazo en el techo era imposible escapar digo, salvaste si puedes, la sangre me quiere ahogar yo no puedo abandonarte, aquí quedamos los dos los deje de vivir tanto por las grandes leyes que dio me quedan cinco en la cara y tres en la barriera экранa el absurdo la muerte me está llevando quisiera sermetros chiero No veo a los ritmos, no llega ni al diez por ciento. Mataron ya los Mendoza, la sienta ha quedado soledad. No me estoy enganado, nadie supo con la bola. Maintenant, la bacteria está limpiechada, llena de odio... La bacteria está limpie, llena de odio... Después de dos disesores, están desayunando amor Y a ver, es tanto de falsa, pero no parece un cachorro En mi fondo la agarraron, y siento la extradición ¿Por qué me hacían desplorados, a una pareja mandó? No puedo comprobar la ley, y su sentencia cumplió Seguía más sin miedo, porque es lo que el país peligroso Se agarró, rocía con la luz, las dos se sentían hermosas A ver, bajo la paloma, era la dama y renuncia Ahora sí, y aquí está libre, y en el larón las fronteras Su cambio renta del año, un ancho y el color negro Formé, se viste de negro, y agarraron las banderas El árbol no tiene un ritmo, y agarraron las banderas El árbol no tiene un ritmo, y agarraron las banderas Y agarraron las banderas Besó la majestad libre, dentro del plan ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 Agustín, 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 agustín. Y allí la primera, con los que se les mataron, los que se les mataron. ¡Ahí va la la pesita! ¡Gracias! Yo tengo una llanquecita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Yo tengo una llanquecita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Ay, mi llanquecita, ay, mi llanquecita Porque es tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi llanquecita, ay, mi llanquecita Porque es tu cuerpo hermoso que parece sirenita Y cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Y yo le contesto a todos que yo me caso con Dios Y todos los días que dicen los que te atreves Hombre y yo les contesto a todos que yo me caso con Dios Ay, millanquecita, ay, millanquecita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece cirerita Ay, millanquecita, ay, millanquecita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece cirerita Nosotros le damos una rima de cumbisita ahí, ¿qué damos? Ay, millanquecita Ok, ¿quieren guapanguito la raza? Por ahí las chicas bailadoras, guapangueras ¿Quieren guapango? Les vamos a enviar algo de guapanguito Cómo no para ustedes con cariño Vaya, millanquecita, ay, millanquecita Ay, 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 millanquecita, ay, millanquecita Se me hace que sí, que sí, se me hace que no quiero Se me hace que tu marido no te quiere como yo Se me hace que no quiero Se me hace que tu marido no te quiere como yo Se me hace que tu marido no te quiere como yo Se me hace que tu marido no te quiere como yo Se me hace que tu marido no te quiere como yo Se me hace que tu marido no te quiere como yo Se me hace que tu marido no te quiere como yo Se me hace que sí, que sí, se me hace que no quiero Se me hace que tu marido no te quiere como yo Oye, namastu, oye 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 Oye, namastu Oye, namastu, oye Oye, namastu, oye El que quiera ser mi amigo Oye, namastu, oye 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 A ninguno se asucerá Y sin acarto el rodeo Le dijo más de ser vida Susana le contestó Viviendo gran alegría A ver que pueda ser tuya Vamos a la casa mía Pero un viejo desesperado Iba contando los pasos Cuando él te anuló a la casa Él estrechó entre sus brazos Ella intentaba besarla Ella le dio seis balazos Susana era hija del bronco El bronco no lo sabía Ella lo reconoció Por una fotografía Había matado a su madre Cuando diez años venía A ver que no me encuentro Los cerradores Tampoco se me venden O me engañan Porque yo te quiero amar El sabor Como jamás te he amado Como jamás te he amado En la vida Ya tienes tu mirada Ya tienes tu mirada Tu cuerpo me merece Te he enlojado Porque en ningún lugar He sido tan feliz Como a tu lado Sin conocerte mucho Todavía Te convertiste en reina Te convertiste en reina Y te convertiste en reina Sin conocerte mucho Todavía En donde tú se enreina, en donde tú se enreina en mi vida Que tiene tu mirada, tu forma de pensar, que me ha enfrujado Porque en ningún lugar he sido tan feliz como a tu lado Sin conocerte mucho, todavía En donde tú se enreina, en donde tú se enreina Y en donde tú se enreina, en donde tú se enreina Y en donde tú se enreina, en donde tú se enreina Que me dejé de Half of theок El Espíritu de toda Nome y la racita que se gusta de guapango se gusta bien un ratito mas mas pero y mejor que me gusta ahi le vamos a conocer la clave 7 se la vemos el recorso de la luna estaba siempre de la vez preguntando por pedrito tambien por pablo y lo burro que pasaba despescado le preguntaba lo rumuro la clave 7 es la torcida de agentes y de soldados el suelito ya creo veneno vamos a tener que matar no mas no se agente mucho primero hay que tradicionarlo en la ciudad de Hermosillo una concentración tambien pusieron retenes por favorita la nacion lo que estas que los aportes me invito los regalo le manda los cosas le manda los cosas que el vieran primero veinte millones es de pesos era el desceo de su cuero pero como era tampucón lo tuvieron prisioneros le manda los ojos que el vieran primero en el vieran primero Junto con dos compañeros, además dos señoritas Los llevaron a la iglesia, era la última cita Ahí los atribillaron, junto con las jovencitas Desde ese día inolvidable, borró la taneta dinero Y por esa mente es traidores, ahora en plena de carro a mi amor Y un hombre cobalante, no me enrede puro miedo Adiós señor cobalante, aquí lo llevo en la revista Usted me echó por delante, hay las perras en la revista Ya que tomó mi panal, abrándole las avispas Mis almas no las entrego, van a quedar en el cerro Yo no me envío de esa gente, lleva de nombre el minero Ya murió el león del cielo, vengan a quitarle el puero Adiós todos mis amigos, del valle de Culiacán Y una ley del gobierno, si no me podrá cambiar Me llamo Pedro Avilés, no se les vaya a olvidar Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan!